Comenzamos con el tercer módulo del curso. En él queremos darte a conocer la ciencia, gestión e ingeniería de servicios. Es una nueva disciplina que surge con el objetivo de mejorar la calidad y la productividad en las organizaciones de servicios. Te recomiendo seguir con atención este módulo porque, aunque en él nos centraremos en un solo concepto, este es clave para la comprensión del resto del curso. Comenzamos pues.